Cabinete de Curiosidades Cabinete de Curiosidades es una videoinstalación que realicé en el 2011 en la exhibición anual de la Escuela de Artes y Medios de Colonia Alemania donde se puede navegar a través de los diarios personales escritos por diferentes personas que alguna vez interactuaron con una obra de arte medial reinterpretando y narrando su experiencia con ella Estos diarios personales son el resultado de una serie de talleres donde convoqué abiertamente a diferente tipo de personas invitándolos a desarrollar su diario personal donde escribían y reinterpretaban una obra de arte a través de su interacción con ella en el periodo de cuatro días Los diarios originales, resultados de estos talleres fueron colgados y exhibidos en este gabinete de curiosidades acompañados de igual forma de dos pantallas las que mostraban la documentación de estos talleres en el periodo de cuatro días de estos talleres se publicó un libro que describe cada uno de ellos y cada uno de los diarios personales de forma que cuando una persona leía este libro dentro de la videoinstalación éste interactuaba con el espacio iluminando los diarios originales así como trayendo historias paralelas de videos y entrevistas relacionadas con los diarios personales las personas que lo realizaron, la obra de arte y el artista cada diario original y las historias paralelas aparecían y desaparecían al ritmo de la lectura del libro como una luz que alumbraba o ocultaba las historias de las experiencias que alguna vez una persona tuvo con una obra de arte y se residents mientras mantengan a todos los diarios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al terminar el periodo de exhibición de la videoinstalación, los diarios originales que colgaban volvían a ser conservados y archivados en una serie de volúmenes enciclopédicos llamados Codex Media Art. Gracias por ver el video.